Se me va, la vida se me va contigo mi amor, contigo Se me va, la vida se me va contigo mi amor, contigo Me enamoré de ti y ahora tú te vas No soportaré encontrarte entre otros brazos acariciándote Es que no imagino otros labios junto a mí Aún no te has ido, no puedo vivir sin ti No quiero vivir sin ti Se me va, la vida se me va contigo mi amor, contigo Se me va, la vida se me va contigo mi amor, contigo Me faltarán por las mañanas Tus besos al despertar Extraña sonrisa perfecta, tus manos caricias que me hacen volar Es que no imagino otros labios junto a mí Aún no te has ido, no puedo vivir sin ti No quiero vivir sin ti Se me va, la vida se me va contigo mi amor, contigo Se me va, la vida se me va contigo mi amor, contigo Se me va, la vida se me va contigo mi amor, contigo Se me va, la vida se me va contigo mi amor, contigo Contigo mi amor, contigo mi amor, contigo Se me va, la vida se me va contigo mi amor, contigo mi amor, contigo mi amor Contigo mi amor, contigo mi amor, contigo mi amor